Soldados ucranianos sobreviven a la explosión de una mina antitanques. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de varias plataformas de seguimiento de la guerra de Ucrania, se está haciendo viral un vídeo en el que se puede observar el momento exacto en el que un grupo de soldados ucranianos han pisado una mina antitanques provocando la explosión de la misma. Y pese a todo, los ocupantes de este vehículo han conseguido sobrevivir y salir del mismo. A todo esto también hay que añadir que hoy, jueves 17 de agosto de 2023, la guerra en Ucrania cumple 540 días. Las tropas ucranianas continúan su contraofensiva en el frente sur con la liberación de la localidad de Urozaine en la región de Donetsk y avances en la de Zaporilla, mientras que Rusia responde intensificando sus ataques en el frente de Kupiansk, en la región no oriental de Kharkov. Además, Kiev denunció el miércoles un nuevo ataque con drones sobre la región de Odessa, que habría dañado los almacenes de grano de uno de los puertos del Danubio en el Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que los ataques rusos a las infraestructuras portuarias ucranianas son un ataque a la seguridad alimentaria mundial. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.